la aprehensión de ocho personas, cuatro de ellas de sexo masculino y tres de sexo femenino, en total siete en todo caso, quienes a través del ejercicio ilegal de una actividad de orden comercial instalada en el piso 11 del edificio Esperanza, aprovechando de una situación de vulnerabilidad, captaban a determinadas personas, en este caso han sido conseguidas en el lugar 12 que estaban ya efectuando la actividad y 25 que estaban capacitando a través básicamente de una estafa, y decimos que es una estafa pues, se ofrecía una capacitación a estos individuos, quienes después de aprobar este examen, que básicamente es simplemente un llenado de formularios, recibían estos relojes, en un costo de 330 bolivianos, el costo de este reloj, desde la actividad comercial efectuada en distintos centros de nuestra ciudad, no sobrepasa de 70 pesos, esto quiere decir que para que se consiga el trabajo, este joven o señorita tendría que adquirir una cifra que rondaba los 1300 bolivianos, es decir, pagar por cada reloj 300, estos 300 bolivianos que eran entregados por el pago de cada reloj, cubrían también una pseudo capacitación, una vez que se entregaba el dinero a los jóvenes, me refiero a los individuos que están hoy aprendidos, el individuo que había recibido esta capacitación se convertía básicamente en un freelance, es decir, sobre los 330 bolivianos que había pagado, él tenía que conseguir un incremento adicional para conseguir su ganancia, si no lograba vender estos 15 relojes, el individuo era entre comillas reclutado, con la finalidad de distribuir la publicidad de esta empresa, ilegalmente instalada en el edificio Esperanza, pues entendemos que es ilegal, ya que las actividades a las que se realizaba, son desde nuestro punto de vista, vinculadas al aprovechamiento de la vulnerabilidad de una situación de necesidad económica, pero además, aún está.